El proyecto de discapacidades, atención al hogar y a la comunidad rinde homenaje a la familia en su día especial. Esta administración con rostro humano, presidida por autoridades con gran corazón, que para ellos el ser humano es lo fundamental en la sociedad. Es así que el pasado viernes 12 de junio en horas de la tarde en el salón auditorio, ante la presencia de la burgo maestre del cantón, Janet Guerrero, reina de Catamayo y más invitados, se rindió un agasajo a las familias catamayenses, ya que en ellas existe un angelito con discapacidad física, sensorial e intelectual. Para la mayoría de los padres de familia se sienten orgullosos porque estos tiernos seres angelicales nos regalan paz y felicidad, además están respaldados por el CAT. Es un verdadero honor estar en esta tarde compartiendo junto a ustedes un evento tan especial como es celebrar el día de la familia. Y qué mejor realizarlo junto a ustedes, junto a los grupos vulnerables de nuestro cantón, con las personas con discapacidad. Yo sí quisiera en esta tarde aprovechar el espacio para agradecer al gobierno nacional, para agradecer al MIES, en la persona de la Magister Patricia Caro, a las técnicas de los proyectos, quienes han hecho que se pueda trabajar con los diferentes sectores vulnerables. Qué satisfacción que tenemos como nueva administración el haber logrado que se amplíe la cobertura para trabajar y apoyar a las personas con discapacidad. que hemos podido llegar a sectores, a parroquias, a barrios, donde antes no se llegaban. Las madres de familia que tienen un familiar o un hijo con discapacidad, le den gracias a Dios de tener esos angelitos al lado de ustedes, que son personas que no tienen maldad, que son personas sanas y que lo único que tienen en su corazón es bondad. Es por ello que en esta tarde quiero que todos nos sintamos contentos y disfrutemos de este evento. El licenciado Paul Yanan Gómez, coordinador del proyecto Atención al Hogar y la Comunidad, les dio la bienvenida. Para mí es un orgullo y para mí, créanme, que todos los días lo trato de hacer con mayor empeño para luchar por ustedes, para que todos ustedes no se sientan abandonados. Y por eso mi agradecimiento a la señora alcaldesa por mantener, por mantener estos proyectos, junto con el MIES, que son en beneficio de esas personas en las que muchas veces sus derechos han sido vulnerados. La familia es en donde empieza todo. La familia es unión, amor, crecimiento entre padres, hijos, abuelos, familiares. Evento que contó con la participación del grupo Zafra Dramatizaciones, a cargo del grupo Mis Años Dorado. Estoy tan contenta. Mis hijas te amaron. Dijeron que te salude, que están bien, que han conversado con mi Eduardo y que lo han visto y han conversado con él en una videoconferencia. Coreografías y artistas invitados. La presentación de las técnicas con varias dramatizaciones y baile hicieron disfrutar de una tarde amena. No podía faltar la elección de la madre y el padre Zingón. Todos felices celebraban el Día de la Familia. Los padres, las madres de familia que tienen un familiar o un hijo con discapacidad, le den gracias a Dios de tener esos angelitos al lado de ustedes que son personas que no tienen maldad, que son personas sanas y que lo único que tienen en su corazón es bondad. La alcaldía ha gestionado alrededor de un millón de dólares para la atención a grupos vulnerables del cantón. Continuamos apoyando a las personas con discapacidad en Catamayo y seguiremos con la obra social por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019